Atienden al interior de la Serena el caso de uno de sus elementos fallecidos el día de ayer durante un entrenamiento en Aguas Cozumeleñas. El comandante de la Guardia y Soin Militar de la isla, Lucio Alfaro Banda, informó de manera oficial sobre los hechos suscitados alrededor de este caso. Mire, lamentablemente tuvimos el día de ayer un incidente en el cual un compañero perdió la vida, integrante del curso de buceo. Este elemento, andando en sus actividades normales que tenían programadas, lamentablemente sufrió un accidente, pues posiblemente alguna reacción del cuerpo humano, que como todos podemos tener, somos susceptibles a que nos pueda suceder dentro del agua. Y lamentablemente pues a este compañero se le sufrió este accidente, ¿no?, que igual pues perdió la vida, perdimos este compañero. Mire, fueron, no fue uno, fueron dos, fueron tres más, fue un capitán, dos sargentos más, ya dos, ya quedaron ya totalmente, ya están operativos, ya el médico ya los dio de alta. Nos quedó uno todavía que está ahorita, le dieron otra sesión de la cámara hiperbárica y posiblemente ya a las doce y media ya salga ya bien. Alfaro Banda explicó que apoyo se le está dando para los familiares del elemento fallecido. En estos casos el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas nos apoya con, hay unos gastos para ayuda de cepelio para los familiares, independientemente que aquí se les da todo el apoyo para todo lo que se requiera, todos los trámites para los familiares. Llega el familiar y se le apoya con todos los aspectos, incluso se les apoya para llevar el cuerpo donde ellos gusten. En este caso el cuerpo va a ser llevado, trasladado a la plaza de Reynosa, Tamaulipas. Ya se están haciendo los trámites, se están haciendo los trámites, contratando un servicio funerario para que se encargue del traslado hasta allá. El comandante de la guarnición militar dijo que a la par se llevó una investigación correspondiente, inclusive de parte del Ministerio Público, para descartar que la muerte haya sido provocada. Respecto al manejo, se lleva a cabo una investigación, permanezada de cada uno de los movimientos, hasta ahorita, con la información, la investigación que se lleva a cabo, no hay ninguna irregularidad, incluso el Ministerio Público nos ha reportado que no tiene el cuerpo, no tiene ninguna lesión, algo que pudiera hacer que haya sido la muerte provocada. Fue totalmente accidente. El general explicó el porqué de la condición de salud de los tres elementos que sufrieron descompresión durante ese mismo hecho. Bueno, uno, el que está ahorita, el sargento Limón, que es el un poquito más afectado, él fue el que lo rescató, él fue el que desde el inicio tuvo que hacer todas las maniobras para poder sacarlo. Entonces, él fue el que, no respetando los procedimientos para salir, por eso tuvo ese problema, que confiamos que ya todo salga bien. Este curso, normalmente lo llevan a cabo ya personal que ha hecho el curso básico de buceo. Todo este personal que lo está realizando ya tiene el curso básico de buceo. Ya este es un poco más especializado, es de combate y ya la profundidad es un poco más complicado, ¿no? Son 162 pies, algo así de 50 metros de profundidad que tenían el día de hoy. Aproximadamente de aquí del botadero, como a unos kilómetros y medio, más o menos a la altura de Puerto Abrigo, que será un kilómetro hacia adentro. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.